Niña de San Ignacio, yo no te olvido porque tu tierra colorada quema mi sangre y mi piel pasa ya son las cuatro de una madrugada gris y yo esperando aquí tus versos locos y yo esperando aquí poquito a poco Un año y pico, estoy acá saliendo el diario y todas esas cosas, pero siempre con un perfil bajo de poder llevarle a la gente una alegría cada mañana, que ellos siempre me mantienen siempre positivamente diciéndome seguir cantando, que lindo que cantás, que lo alegrás la mañana porque mucha gente sale preocupada en la situación que vivimos entonces pienso yo que es una cosa, un don que me dio Dios, que lo hago y lo hago con amor, con cariño y me levanto todos los días concentrado en hacer lo que tengo que hacer esto ¿Y de dónde surge esto de, bueno, cambiarle tal vez la mañana a las personas que pasan por acá pero de dónde surge esa decisión de venir a pararse en la Plaza 25 de Madrid? Claro, como se surgió porque mi papá cantó 50 años con sus hermanos, entonces ya venimos de un sangre de guitarreros y cantores, donde no me dejaban tocar ni con la guitarra, ni con el parlante entonces me dice un señor, cantá capela entonces me dediqué a cantar capela y hasta acá estoy y la gente me quiere, hablamos, ya conozco mucha gente que ya viene con la platita en la mano y me deja aparte para mí es algo, yo estoy parando en un refugio que es de Viviana Forné donde nos trata muy bien, estamos muy bien, somos ocho chicos y bueno, ella siempre me pregunta, ¿fuiste a la plaza? Sí, 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 fui, vengo todos los días, aparte me voy contento por todo lo que me llevo cada día que es muy lindo, uno ha visto que uno por ahí anda medio decaído, medio bajoneado pero con todo lo que uno sabe, lo que lleva y lo que le gusta es lo que le levanta el ánimo a seguir viviendo Vos decís, venís de familia de cantores ¿Qué hacías antes de estar acá en la Plaza 25 de Mayo, qué te dedicaste en tu vida? Bueno, yo en mi vida jugaba en San Martín de San Juan cuando jugaba, el tiempo que jugaba Lechuga Güero, Mario Soto, todas esas personas después jugué en Alianza de San Juan, después en General Alvear y bueno, siempre me dediqué al fútbol y a trabajar en una municipalidad de Nuevo Júlio como en Parque y Jardines acá en La Caico, en Orbea y así trabajé, soy pintor oficial, he sido letrista en San Juan y al último como tengo problemas de salud, de la columna tengo problemas de las piernas, entonces otras cosas no puedo hacer entonces digo yo voy a hacer, voy a probar a ver cómo anda el asunto del canto y creo que me trae el resultado bueno Así que... Y a lo de Vivi Fornés, ¿cómo es que llegás? ¿Por qué motivo? Y llego porque había quedado en la calle entonces murió mi hermana que yo estaba enfermo antes entonces me dice, ella un día me conoció porque vamos a comer como sea Cipriano después vamos a comer a una iglesia y bueno, ahí la conocí a ella donde me quiere un montón, los quiere a todos, ¿no? como una madre, a pesar de ser joven yo le agradezco todos los días de la vida la fuerza que ella tiene la paciencia que tiene con todos nosotros que somos pocos, pero siempre hay problemas, ¿no? Problemita que usted ha visto como es la convivencia no es igual que el estar en la calle, ser amigo o entre comillas, ser conocido, ¿no? Y contame, cuando hacés un repaso de tu vida decís, bueno, fui un futbolista que hasta además pudo jugar en Mendoza después de trabajo y hoy te ves acá tal vez sin tu casa propia sin... ¿qué análisis haces? Y bueno, yo pienso que lo tomo pensé muchas veces y miré para atrás y me dolió muy mucho pero qué pienso que hay que ser realista en la vida porque en la vida nos pasan muchas cosas entonces pienso yo que nosotros tenemos que seguir viviendo seguir poniéndole las pilas poner el pecho y seguir adelante, ¿no? porque no nos queda otra aparte siempre pienso en poder tener algo mejor, ¿no? pienso que pronto se me va a dar y bueno el seguir cantando nunca lo voy a dejar de hacer aparte soy dibujante artístico donde también me dice Viviana ponete a dibujar por ahí hace cuadros y esto y el otro y bueno cuando pueda hacerlo lo voy a hacer, ¿no? Yo te entro a besar igual que el vino y yo no podré nunca si no es contigo porque eres mía porque eres mía por sobre el tiempo mía, mía tal vez por ahí sentirá no te hagas a recordar aquel perfume que fue nuestra locura si quieres volver, mi bien hasta la ruina de allí en San Ignacio junto a la ruina en San Ignacio te esperaré en San Ignacio en San Ignacio en San Ignacio en San Ignacio